Desde sus primeros días en cartelera, The AdWall se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla, rompiendo varios récords en los últimos meses. Los elementos que han llevado a esta cinta al punto en el que se encuentra actualmente son variados, sin embargo, estamos seguros de que su contenido sólo para adultos, tiene mucho que ver con que todo el mundo haya querido irla a ver. The AdWall recibió clasificación R en Estados Unidos y otros mercados, es decir, esta cinta es sólo para adultos por su violento contenido. En total, el proyecto encabezado por Jan Reynolds lleva recaudados 746 dólares millones de dólares en todo el mundo, cifra que la convierten en la película para mayores de 18 años más exitosa de la historia. Dicho título le pertenecía a The Matrix de 1999. Pues ahí lo tienen. A pesar de haber costado tan sólo una fracción de otras superproducciones el género, The AdWall se ha colocado como uno de los personajes más famosos y queridos de la actualidad. Si te gustó el vídeo ya sabes para más suscríbete hasta otra.